Dios, Dios te bendiga y Dios te guarde, sea la bondad de Adonai en nuestras vidas, aleluya, gloria a Dios, estamos viendo todos los cumplimientos que por año el Señor viene avisando y hablando al pueblo, porque nosotros la iglesia estamos siendo purificados porque el Señor al levantar a su iglesia en el arrebatamiento, pero hay mucho burlador, hay muchos que no creen, hay mucho incrédulo y se burlan de las profecías, de las manifestaciones donde lengua, interpretación de las visiones, del aviso del Señor, de sueños, de diferentes formas de voz audible, como esa persona puede ser usada y diferentes cosas, como puede ser que ese joven, ese niño, ese anciano, esa dama, ese caballero, cualquier persona que es usado como un instrumento del Señor hable. Yo he visto cumplimiento de todas las profecías, casi todas, lo que falta es la del juicio grande de Puerto Rico, porque la gente se cree que no, lo que pasó no es el grande, y quiero compartir ya mismito una palabra, bendito sea el nombre del Señor, pero yo he visto todo lo que el Señor ha hablado sobre la hambruna, sobre la escasez, negocios cerrarse, terremotos en diferentes lugares que hemos dado palabra del Señor, México, Chile, California, muchos lugares que hemos proclamado juicios de terremotos, grande, magnitud, hemos visto el cumplimiento de diferentes países más que aunque no los hemos mencionado, ¿verdad? Son muchas las profecías, hablamos, profetizamos la tarjeta, aleluya, esa que se usó para la vacuna, todo eso se habló, todo eso se habló, y se ha cumplido todo, todo como el Señor lo habló, porque cuando Dios habla, cuando Dios muestra, cuando Dios habla, Él revela, Él muestra, la revelación es la palabra del Señor, perfecta, pero si Dios muestra, y Dios habla audiblemente, usted tiene que aprender a conocer la voz del Señor, usted tiene que aprender a conocer la voz del amado, bendito sea el nombre del Señor. Hemos hablado del cambio climático por año, hemos hablado de diferentes eventos, de hambruna mundial, de escasez y de hambruna para Puerto Rico también, en problemas de alimentación escasez, todo esto se ha hablado del dinero, de guardar la economía, de guardar alimentos, de prepararse en toda la área, hemos dado estudios de cómo preparar, qué hacer, qué usted puede hacer, hemos dado de todo, hemos hablado de tormentas, se han cumplido, hemos hablado de huracanes, se han cumplido, hemos hablado, bueno, hasta lo del gobernador se cumplió, eso fue algo que se cumplió tanto así, que eso se vio hasta por la televisor, toda la palabra, se cumplió el huracán María, que eso lo hablamos, este ministerio, por lo menos, no sé cuántos más, yo hablo de lo que Dios me ha hablado, yo no puedo hablar y abogar porque esta otra persona tenga los dones, no sé si alguien más fue usado en eso, pero yo recuerdo que rápido que fueron las elecciones vino palabra de Jehová, yo estaba viendo las elecciones cuando este ganó el gobernador, yo me acuerdo Ricardo Rosselló en la sala, yo estaba con mi esposo y yo rápido vino palabra de Jehová y yo le hablé a mi esposo que él, verdad, no iba a durar, todas las cosas y eso yo lo he hablado y empecé a hablarlo y hablé lo del huracán tal como el Señor me mostraba Puerto Rico, bendito sea el nombre del Señor. En diferentes muchos eventos que hemos visto de años anteriores también, profecías viejas, profecías más adelantadas, son tantas las palabras que el Señor ha dado que hemos visto cumplimiento de par a la letra, verdad, porque cuando Dios habla, Dios habla rápidamente, sitios específicos que el Señor nos ha hablado, viene masacre, viene esto, vemos el cumplimiento, este sitio que el Señor nos ha dicho, va a pasar este accidente específicamente y bueno, cosas muy específicas, muy detalladas, eso lo hace el Señor, usted si no cree, cuestiona el adiós, verdad, este, a mí no me importan las opiniones de los hombres, me importa lo que Dios piense de mí, claro, que el testimonio hay que guardarlo, pero yo me refiero y somos cartas abiertas en cuestión de que la gente siempre va a decir, no creo, este, soy burlador, soy incrédulo, usted sabe cuántas personas aquí son usadas por el Señor realmente, porque si sabemos que hay personas falsas, que hay personas mentirosas, que hay engañadores, son muchas las experiencias, son demasiadas, que no todo está en esta página, esta página apenas lleva cuatro meses abierta, pero hemos hablado sin número de profecías, de peste, de plagas que van a seguir saliendo y esto es el escenario de principio de dolores que hace rato estamos viviendo, porque la iglesia tiene que ser purificada para ir al cielo, pero cuando pase la iglesia se vaya, vienen diferentes eventos y no es que todo se acabó y que es el fin, el fin tiene su tiempo, pero no todavía, van a pasar muchos, muchos eventos luego del arrebatamiento, no es que ya se acabó, se fue la iglesia, ya se acabó todo, no, vendrán tres años y medio de paz, se rompe el pasto, van a pasar muchos eventos, aleluya, se va a manifestar el hombre que supuestamente viene a traer paz y seguridad, lo llamarán mesías cuando no es mesías, va a blasfemar, va a pedir que se determine, que se pare la adoración, todos esos eventos, vienen los juicios que tanto profetizó el profeta Daniel y Juan el anciano de días en el libro de descubrimiento, revelación o apertura, bendito sea el nombre del señor, referente a Apocalipsis estoy hablando y todas estas cosas y son muchas cosas las que están pasando por encima del burlador, de todo lo que digan, nosotros no podemos callar, aleluya, bendito sea el nombre del señor y tenemos que hablar lo que Hashem ponga en nuestros labios porque el burlador le dará cuentas al eterno pero la voz de Dios nadie la va a detener y yo sé que Dios tiene mensajeros, tanto niños de todas las edades, ancianas, damas, caballeros, siendo usados realmente, gente en el anonimato que tal vez no tienen redes sociales pero profetizan en sus congregaciones y todas estas cosas, bendito sea el nombre del señor, como esta servidora, porque esta servidora en cuestión de esta página, yo la abrí reciente y por la necesidad que me pedían, hazlo, hazlo, hazlo y yo todavía, yo estaba esperando desde antes, desde hace un año, hazlo, hazlo, hazlo y yo estaba aguantada, no quería usar este medio para usar los dones porque la gente lo que hace es como competencia, veía esto como que la gente coge estos canales como negocio este, porque una cosa es usar el don y estar pidiendo ofrenda, pidiendo diezmo, este, palabras manipuladas y todas estas cosas que uno ve en las redes sociales que yo las he visto, que yo las he visto, yo no estoy de acuerdo porque esto no es una iglesia y siempre lo digo, esto no es un templo ni es un altar, este, aunque yo haga altar de oración acá y ore, este, no significa que el youtube es un templo, porque eso no es un templo y hay que decir la realidad, es un canal que si le da la gana todo, quitar todo, se quita todo y ya tenemos que entender eso, bendito sea el nombre del señor, estamos viendo las señales en el cielo, en la, en todo la tierra, la tierra no está dando sus frutos, se habló de sequía, se ha hablado de sequía, por años se ha hablado sequías que se han cumplido, que ustedes han visto milagros poderosos que Dios ha enviado lluvia cuando se secó aquí en Puerto Rico, que estuvimos allí personalmente y fuimos al lago que estaba seco, nos me dolió con todo el alma pero empecé a aclamar al señor luego vimos el milagro cuando pasamos nuevamente luego de haber orado, que eso se llenó de agua eso fue un milagro y para nosotros fue un regocijo porque nosotros vimos que Dios respondió el clamor y Dios llenó esos estanques, eso fue un milagro que nosotros vimos con nuestros propios ojos para la gloria de Hashem del señor, porque eso lo hizo el señor, mientras los brujos estaban por una esquina poniendo altares, solamente clamar a Jesús, hacía falta que solamente un valiente se levantara aleluya y recuerdo que yo fui con mi esposo y con mi sobrino también que hoy en día es jovencito, para aquel tiempo era pequeñito bendito sea el nombre del señor y se cumplió eso fue algo mira hermano de la nada, cuando yo fui rápido fuimos, vamos a pasar a ver y eso fue rápido, eso le digo mire, eso fue respuesta de Jehová eso fue un milagro hermoso pero yo le doy gloria a Dios somos testigos de las maravillas de los milagros que Dios ha hecho al instante bueno, promesas, palabras bueno, que si testifico de tanto, es como mi hijo a veces me pregunta mami, dime más testimonio, más experiencia que tú has tenido que él me pregunta que le da curiosidad y me dice mami y yo le digo, muchachos yo le cuento muchachos, si yo te cuento las experiencias no terminamos aquí, porque en este caminar del creyente usted va a tener muchas experiencias muchas experiencias tanto como con el señor como el oponente usted tiene que aprender a conocer la voz del señor que es muy diferente y la voz del oponente como se burla y se goza cuando la gente peca y esa voz maldad que es lo que representa pero no más vamos a leer la palabra y vamos a leer Proverbios capítulo 29 aleluya vamos a leer Proverbios 29 gloria a Dios es esto mismo que estamos ahí señalando muchos buscan verso 26 muchos buscan el favor del príncipe más Jehová viene el juicio de cada uno muchos buscan el favor del príncipe más Jehová viene el juicio de cada uno abominación verso 27 es a los justos el hombre inico y abominación es al empío el camino de los restos aleluya gracias Padre mi alma te alaba Dios mi alma te glorifica bendito eres Señor alabanzas al Cordero de Dios aleluya gloria a Dios Nahum capítulo 1 verso 3 con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor es lento para la ira y grande en poder ciertamente el Señor no dejará impune el culpable en el torbellino y la tempestad en su camino las nubes son el polvo de sus pies aleluya Jeremías 23 19 he aquí la tempestad del Señor se ha salido con furor un torbellino impuetoso descargada sobre la cabeza de los impíos yo quiero compartir esta palabra bendito sea el nombre del Señor una experiencia que tuve esto es reciente reciente usted voy a compartir esta palabra reciente bendito sea el nombre del Señor esta experiencia 27 de mayo 27 viernes 27 de mayo crudita la quiero compartir con ustedes y esta experiencia que yo tuve bendito Dios la quiero compartir porque busque estos versículos de torbellino aleluya porque ciertamente de eso es que quiero hablar yo tuve esta experiencia y me veía como si estuviera adentro viendo viendo fuertemente experimentando ahí viendo y veía un súper súper grande tornado y claramente yo escuchaba esa voz que esos tornados grandes aleluya están pasando están pasando bendito sea el nombre del Señor esta es la Biblia de mi esposo que estos tornados grandes están pasando por el cambio climático eso fue claramente pero ese tornado era un tornado bien violento yo nunca he experimentado eso no te puedo decir yo lo he vivido yo nunca he ido a Estados Unidos tampoco pero estos tornados que yo no estoy hablando que viene uno para Estados Unidos ni que viene ninguno en ningún lugar solamente te cuento la experiencia que la viví la vi y la sentí y decía claramente que estos tornados están ocurriendo por el cambio climático por el cambio climático están ocurriendo fuertemente y van a ocurrir más no me diga a mí no pero es que siempre ha habido tornados sí sí siempre ha habido pero ahora van a ser más y más poderosos en el sentido poderosos son fuertes la mejor expresión que poderoso para mí es el Señor lo que yo quiero llegar que van a ser súper fuertes y grandes a muy magnitud provocando mucha destrucción y en muchos lugares y todo esto es por el cambio climático yo comparto la palabra y me deposito en las manos del Señor en mi experiencia si usted quiere creer usted lo cree si no yo como quiera lo comparto porque yo le rindo cuentas a mi Señor gracias Padre he compartido la experiencia dándote gracias Señor porque tú siempre muestras y avisas y hablas a profundidad bendito Dios del cielo glorificado sea tu nombre Padre tú vienes avisando tú vienes avisando Padre tú vienes avisando mucha gente está perturbada de lo que está pasando actualmente pero esto es solamente la purificación del Señor para limpiar a su iglesia para decirle amada mía sube acá bendito sea el nombre del Señor pero cuando esté la tribulación y la gran tribulación va a ser eventos catastróficos como nunca antes visto terremotos de grande magnitud ya la iglesia se ha ido diferentes enfermedades saldrán como nunca y la hambruna en la gran tribulación va a ser tan terrible que fue profetizado que aún las madres bueno van a ser carnívoros van a comerse las propias carnes de sus hijos y esto lo hemos hablado profetizado como porque la Biblia lo dice porque la palabra de Dios lo dice bendito sea el nombre del Señor porque los antiguos profetas lo hablaron los profetas verdaderos de las sagradas escrituras no esta gente que dice te profetizo un carro te profetizo profetizas de cartón y mentiroso que maldicen que lo que hacen es hacer diferentes y que supuestamente ellos están decretando y dándole orden hasta el Espíritu Santo que se han atrevido a hablar fe mal y decir que Jehová que son Jehová Junior que ellos le dan orden al Espíritu Santo otros que maldicen pastores y que maldiciendo y ordenando los huracanes y nada 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 pudieron hacer donde están aquellos que dijeron que venía prosperidad y gloria porque los verdaderos mensajeros no han callado y han hablado juicio viene viene esto viene calamidad viene por aquí viene por allá y se está cumpliendo todito porque porque los verdaderos mensajeros no se esconden pero los falsos fueron desenmascarados en esta peste cuando vino esta plaga esta mortandad esta pestilencia porque la mortandad es una cosa y la pestilencia es otra verdad la pestilencia la pestilencia como tal porque la mortandad yo este de muerte pero estamos hablando de la peste de la enfermedad de la plaga que vino una de las plagas que vino que comenzó en el 2019 va a activarse el 2020 explotó totalmente que fue mundialmente y usted sabe todo y antes que sucediera este ministerio profetizó tal como el señor me mostraba esa tarjetita y lo hablé claramente lo hablé sin miedo bendito Dios porque cuando usted sabe que Dios habla Dios habla y cuando Dios usa una vasija el cuerpo se aflige el cuerpo se debilita uno se cansa los verdaderos mensajeros saben lo que se siente y de lo que yo estoy hablando los que Dios le habla de verdad no los que dicen que Dios le habla y es la carne la emoción el invento o yo no sé pero los que hablan de parte del señor una de las cosas es que el cuerpo de uno es bien pero bien afligido porque no es palabra de hombre es palabra del señor yo les comparto esta palabra de esta experiencia que tuve bendito sea el nombre del señor el por qué están ocurriendo tornados grandes y seguirán pasando tornados grandísimos a causa del cambio climático a causa del cambio climático esta fue la experiencia que yo tuve y te la comparto por encima de la burla y del que digan Dios es amor Dios no puede hacer eso Dios hace como él quiere porque le dio usted le cuestiona a Dios no le cuestiona al hombre Dios te bendiga sea la chalón que la misericordia y la bondad de Jehová esté con usted estoy con la biblia de mi esposo aleluya eres de la biblia de mi esposito te acogí prestada pero nada hemos compartido el mensaje sea la paz en tu vida que el señor te haga ver y entienda que es un tiempo de arrepentirnos y volvernos a él de purificarnos en arrepentimiento y humillarnos decir no yo tengo la casa dura yo tengo un almacén lleno yo estoy bien preparado aleluya yo tengo muchas cosas a mí no me va a pasar nada a mi casa no va a pasar nada saque todo eso ego y humíllese ante la presencia del señor porque nosotros estamos en las manos del alfarero y Dios tiene sus designios en sus manos gracias padre dado lo que tú me has dado para la gloria en nombre del señor jesucristo he compartido esta palabra en el nombre poderoso de jesús pero el señor está con los justos avanzo yo y yo obro con mi pueblo dice el señor avanza porque yo soy la provisión del pueblo y el sustento no se turbe pueblo amado mío buscadme buscadme leve satana yo soy el que obro sobre mi pueblo yo restauro a mi pueblo y lo levantaré santo yo soy dice el señor yo hago una obra poderosa yo estoy sacudiendo yo soy quien hago y yo estoy limpiando a mi pueblo limpio limpio los quiero yo estoy limpiando santificando el corazón la vashanda la vashama yo estoy obrando limpio yo el corazón de los hombres para que se vuelvan a mi limpio yo mi iglesia porque yo la quiero levantar la vashanda 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 yo soy quien hago con ustedes pueblo mío dice el señor gracias padre soy yo santo dice el señor santo 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 y obro yo en los corazones porque levanto a mi pueblo y verán la mano poderosa extendida verán mi mano en los juicios verán mi mano en los juicios y entenderán que yo ya hués la vashanda 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 yo soy quien estoy con ustedes en el nombre de Yeshua ha dado la palabra padre gracias papá gracias señor Jesús gracias Jesús gracias por tu espíritu santo gracias por los dones gracias padre porque eres tú y no es el hombre gracias aquí la gloria es tuya aquí este canal es saltado aquí tú añades que quiere añadir aquí no damos nada a cambio de nada tú conoces padre que lo estamos haciendo buscando tu favor aleluya para que el pueblo para que el pueblo entienda Yahweh que tú eres poderoso a la vashanda a la vashanda y pongas un despertar sobre aquellos que están de espaldas a ti y seas libre de la dureza del corazón de piedra y lo des de carne en el nombre de Jesús amén amén este es tu hermana Dolimaris con este mensaje con esta experiencia que fue fuerte y la comparto shalom shalom y la comparto y la comparto